Hola y bienvenidos a un lunes, lunes, peor día de la semana porque empieza el trabajo, puede ser, yo que se, no lo se, a ver la noticia del fin de semana, los últimos, el de ayer exactamente, fue que se han por fin visto las imágenes del traje de César como Supergirl, como Lara Lenkent, o sea la hija de Superman y de Lois en un mundo alternativo, futuro alternativo, yo que se, porque no sabemos nada todavía de Flash de la película que es de donde viene todo esto, todo este lío, la película de Andy Muschietti que puso el logo de Supergirl del traje, la postul de Flash, la postul de Batman de Keaton y ya se ha filtrado, se ha filtrado el vestido de traje con el anillo de Flash, a Keaton ya han retocado para que parezca un Bruce Wayne entre la dos años, pero la gente ya se ha quejado, de hecho ya han dicho que es un parque de atracciones para polla viejas, maravilloso, porque tal, no sé, yo no voy a pedir el respeto a las canas porque me la pela completamente que me respeten a las canas, me la sopla, pero el hecho de no aceptar que el siguiente paso igual no es irte a lo tuyo, solo a lo tuyo, sino que tiene que haber más, quedémonos solo con lo que hay, solo quiero lo mío, lo del resto pues no. Pues oye, pues felicidades, se ha también seguido completamente el traje, han hablado, esto es muy gracioso, han dicho que está gorda, ¿se es aquel? ¿Gorda? Joder, estoy cebao, entonces, no me jodas. A ver, es un traje que lleva un arnés por debajo, porque ¿dónde queréis que le enganchen los cables para hacerla flotar? O sea, ¿no van a engancharla como un bebé aquí a moldo esto? No, los efectos funcionan así, lo siento, hasta que no le metan CG y movimiento, etc., pues vais a ver eso, es un traje que lleva un arnés debajo, o sea, no es su figura real. Y aún así, ¿quién coño llama gorda a esa pobre chica? Pues están los huesos. ¡Dónde me jodas! Pero bueno, también ha habido quejas de que se ve, es que hasta las cuentas más grandes están moviendo las fotos filtradas y el vídeo y... Pero en la era de las redes sociales y de la información libre, si se mueve, se mueve. O sea, me parece que la queja viene un poco ya... Si te interesa la película, dice la gente, ¡Ah, tengo que quitar todas las armas para... Pues hombre, si de verdad no querías saber nada de ella, lo lógico es que lo hubieras hecho porque antes de ver la peli ya vas a saber de qué va, los actores, escenas, los trajes... A estas alturas, quejarse de que las redes sociales me enseñan todo. ¡Dronco, eso es lo que ha hecho las redes sociales! ¡Eso es todo lo que hay! Dejámonos ya de tonterías, por favor. Intentemos disfrutar de algo nuevo que va a ser raro, diferente y con toda probabilidad, pues yo no digo que sea algo para tirar cohetes porque no la he visto, no voy a dar mi opinión sin verla, pero os digo algo, por lo menos intenta hacer algo diferente y es unificar, cambiar y dejar una línea clara. Que igual no es del grupo de superiores, no veis vuestra... ¡Ya! ¡Si es League! Me la pela, voy a ver una peli de Flash. Es lo que quiero, una peli de Flash. Que recuperan un universo que me divirtió en mis tiempos, que es el de Tim Barton y es mi Batman, según todo el mundo, por mi generación, pues enhorabuena. Lo veré y lo disfrutaré. Ah, eso sí, lo de las comparaciones de la S de Superman con la de Supergirl, esta me parece ridículo. Voy a poner yo el traje de cualquier otra puta serie o película, a ver si se parecen. Es que están destruyendo lo que ha hecho Snyder. ¿Pero qué estáis diciendo? Lo siento. Hoy te veréis en una audiencia positiva que tenemos por fin un rodaja que vale la pena y se están metiendo en un montón de gente quejándose. ¡Dejadlo! ¡Dejad el que el mundo siga funcionando! ¡Mira el futuro! Es un buen día para las películas de superhéroes. Es un buen día para ser fan de cualquier cosa de DC. ¡Dejadlo ya! ¡Dejadlo ya! ¡Dejadlo ya! ¡Dejadlo ya! ¡Dejadlo ya!